Vosotros estáis hablando de que a nivel de frecuencia, cuando estás canalizando, tu cuerpo tiene que estar en otro estado, a lo que entiendo, ¿no? Cuando tú me estás diciendo yo me tengo que relajar, es porque si no pasas ese estado, ellos no pueden hablar contigo, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿este cabrón cómo hace? Porque este no tiene que pasar en ningún estado, él directamente hace pum, pam, es que es multidimensional. No, sí, ahora él te va a decir, como yo estoy fascinado con Víctor, porque yo lo vi con una sola respuesta, yo vengo del viaje del avión sin dormir y hoy estoy súper estresado. Gracias por estar aquí. No, no, pero con gusto, yo quería, ahí resoné mucho con, sé que vamos a hacer muchas cosas juntos porque me lo están diciendo noche a noche, es, se viene un cambio muy grande y esta sinergia lo va a provocar en algunas personas, pero... No me resulta tan fácil como Víctor, pero no me esperan. O sea, cuando necesitan decir algo, yo también canalizo como al principio, o sea, la información vino de arriba. O sea, ni tranquilo. O sea, como sea, sale la información porque estoy para eso, lo quiero o no, pero no tengo esa falsidad como hace Víctor que hace... Muy bien, ahí está conectado, eso es una cosa que es una maravilla. Quisiera comentar un poco lo que comentaste, Diego, de la lectura que viste de que te tocan. Bueno, creo, bueno, y creo que en parte nos gusta mucho conversar entre los tres y, bueno, cito mucho a Rudy porque hemos tenido más charlas en común. Bueno, el acto de cuestionar, creo que es a mí lo que me fascina de este cabezón, es cuestionar, cuestionar. Y cuando estos amigos van a entrar, lo acabas de decir tú, Diego, te toca, bueno, te tocan. Yo no había caído en la cuenta que te tocan. Lo que sí puedo explicar es que revisan, es como si estuvieran revisando un código y de ahí sacan las fracciones, en el caso de mi persona puedo citar que hacen referencia al arte o a la creatividad o explican algo en relación con algo que yo ya hago o en mi vida cotidiana. Pero entiendo que se toman una pausa, ahí sí puedo dar fe de que hacen una pausa como para revisar primero la idea. Ellos lo explicaron en alguna ocasión así, dicen son, tenemos que codificar una verdad, es codificar una verdad. Y luego decodificarla en el código del pelón, o sea, decodificarla. Y luego volver a codificarla para explicarla, o sea, es como de grande, es como hacen la conversión de moneda. Dólar a yen y luego yen a euro, o sea, van haciendo conversiones. Una gran verdad, o una verdad, dicen ellos, no, una gran verdad, una verdad que se tiene que explicar. Se codifica para poder explicarla, luego se integra el código del pelón. Y luego tenemos que pasar por la vergüenza de hablar como el pelón. Qué vergüenza. No, pasas vergüenza, lo estás haciendo increíble. Ahora mira, que resulta curioso que desde que hicimos el podcast, yo crecí como la espuma, pero tú creciste, pero por dos la audiencia, exageradamente. O sea, ahora estoy viendo tus vídeos que tienen medio millón, un millón de visualizaciones, cinco mil comentarios. Es como que fue exponencial. Y lo mismo pasó a nivel nosotros. Es una cosa, es como que ha habido una sinergia espectacular que no la esperábamos. O sea, ¿cómo puede ser que un canal de YouTube nuevo, recién creado, ponga su vídeo segundo y tenga 350 mil visualizaciones? Es una locura. Y es porque la exponencialidad vibracional que estamos generando a través de unir la ciencia y la espiritualidad es brutal. Porque estamos yendo al creyente, al no creyente, al que se lo cuestiona, al que no se lo cuestiona, al que ve un espíritu, al que no ve nada, ¿no? Exacto. Creo que ahí está el punto de inflexión o el ensamble. Porque habrá mucha gente que tenga la necesidad de una respuesta, la necesidad de entender qué pasa con el espíritu, qué pasa con la fe, soy más que materia, etcétera. Pero no quieren entrar por la puerta simplona de la fe. O sea, su cabeza dura, como la tuya, Rodi, es tan dura la cabeza que no se va a adaptar a la rendija de la fe. Sí, entonces, pero si por el contrario se los explicas de una forma técnica, que por eso yo creo que tú encantas a las serpientes. Porque además, Diego, no sé si has visto videos de Rudy. ¡Hola, amigos! Claro, que hay que hablar en el idioma de aquí, claro. No, pero luego hace una pregunta, una técnica maravillosa, ¿no? Y la gente se ensambla en la pregunta, y luego los incluye, y luego los va seduciendo, los va seduciendo, los va seduciendo, y cuando se da cuenta la gente, le están respondiendo. Y eso está muy bien, porque estas personas que tienen una necesidad, tienen un deseo, un anhelo, pero no, es muy corriente la fe, de repente. Es muy corriente, es como, ¿cómo yo que pienso tanto, o que soy tan inteligente, voy a ceder por ceder a la fe? Entonces, cuando se los explicas tú, en una forma técnica, con documentación, con referencias, con investigación, pero si además nos sumamos nosotros, Diego y yo ahí a un lado, y les decimos, ¡hey! También se puede llegar a la fe, o al conocimiento a través de algo que se llama canalización. Entonces, puede ser muy atractivo, y de hecho lo está haciendo. Tú lo comentas, es muy atractivo. Es que mira qué cosa curiosa está pasando, que lo hemos hablado con mi equipo, nosotros somos tres, los que llevamos neurohacking, y una pareja con la que llevo el podcast. Son equipos separados que me estoy medio dividiendo, ¿no? Cuerpo, mente y tal. Y justo con Miri y Miquel, que él ya les conoce, estábamos hablando de que a nosotros nos está empezando a seguir una audiencia, muy espiritual, que busca ciencia, y a él le está siguiendo una audiencia científica que busca espiritualidad. Y yo pensaba que era al revés. Es decir, nosotros vamos a hacer que los científicos sean un poco más espirituales. Y no, lo que estábamos dando era una connotación a los espirituales de dar más fe científica de lo que hacen. Y esto es como decir, vale, estábamos en lados opuestos, pensando que estábamos yo allá y tú aquí, ¿sabes? Y no sé cómo os pasa a vosotros, pero, claro, yo me acuerdo que cuando estaba hablando por penuras con él me decía, por fin tengo una conversación que no es mística, porque llevaba 10 años preguntando cosas, pues, los ángeles y tal. Y cuando me estabas diciendo que te rescataron, que no era tu momento, yo solo para volver a ese momento, y antes me lo dijiste que te tocaban, ¿crees que te sacaron del plano? Sí, creo que en una regresión posterior, después de muchos años, fui al último momento de ese día y el alma podía haber decidido partir o no, porque estaba mi hermano o yo para este mismo plan. Así que... ¿Tuviste tu hermano? Mi hermano partió unos años después. Uy, lo siento. Así que, 11 meses más chico que yo, pero, o sea, estaba como un acuerdo que cualquiera de los dos estábamos siendo supervisados desde hacía tiempo. ¡Wow! Y bueno, ahí, por eso cuando lo vi a Víctor, que también se llama Gabriel, como mi hermano, mis guías me dijeron, mirá que es, no tengo mucho... Que te va a tocar. Sí, porque no tengo mucho contacto con la gente, si bien estoy todo el día con gente así cercano, como decía Víctor, y esto yo lo siento como una amistad desinteresada, más allá de que siento que vamos a hacer cosas muy grandes, pero sentir esto así, de almas afines, que no buscan nada de cambio, y pregunté, digo, ¿cómo puedo sentirme tan bien con este Víctor? Nunca lo vi, el día que lo iba a ver. Y cuando nos vimos nos abrazamos, como si fuéramos hermanos de toda la vida. Mira tú. O sea, es como... Son cosas que no entiende la mente, pero sí el corazón y el alma también, que venimos para eso, para conectarnos de ese lugar. ¡Qué fuerte! Yo creo que se está emocionando, Víctor. Así soy yo, de Simflon. Eso es buenísimo. Me he quedado con este hecho de dar un alma, un cuerpo, a cambio de otro. Yo no sé si lo sabes, Víctor, o lo hemos hablado, pero yo estuve como 20 años de mi vida que sabía el día que me iba a morir. Sabía, o lo programé, o lo que quieras llamarlo. Yo sabía que iba a morir en febrero de mis 42 años. Y mi familia se lo dije alguna vez, y después no se lo comenté más para que mi madre no se haga la bocha y tal. A los 36 años tuve un accidente que perdía memoria. Pero no perdí toda la memoria, sino que perdí los recuerdos negativos. Y entonces me pasó una cosa increíblemente... Bueno, dos. Increíblemente chocantes. Una, que era tremendamente feliz, sin recuerdos negativos. Y la segunda, acababa de romper que la realidad estaba fuera y estaba dentro de mí. Entonces fue el momento de decir toda la realidad está dentro de mi cabeza. Porque cuando perdí la memoria, nada había cambiado del entorno, pero para mí había cambiado el mundo entero. O sea, yo estaba tirando para allá y cuando perdí la memoria estaba diciendo ¿Y eso qué es? Voy para allá. O sea, que a mí me interesa eso. Y tú dices, pero llevas 36 años tirando para allá. Y dices, ya, pero no sé por qué me gusta eso. O sea, yo tiro para allá. Y era como decir, vale, ¿quién ha entrado? ¿Dónde estaba el otro? ¿El otro qué ha pasado? ¿Dónde se ha ido? Es como que los recuerdos empezaron a conectar diferente. El tema es que dos meses y medio después me volvieron. Y ahí fue como un shock de esquizofrenia brutal. Y no me lo porque descubrí que mi abundancia se había perdido cuando recuperé la memoria. No cuando la perdí. O sea, cuando la perdí era tremendamente abundante. Eso quiere decir que pasé a dos realidades en un periodo de dos meses y medio. Pasé de estar corriendo por el poder de dinero a apreciar que estaba vivo, ¿sabes? De tener la mitad del cuerpo roto, pero no me importaba. No tenía un recuerdo negativo. Estaba con mi pareja como si fuera una luna de miel y que esto que lo otro. Y dos meses y medio después recuperar los recuerdos y darme cuenta de que mi empresa se estaba quebrando, que me estaba divorciando de mi mujer, que tenía la mitad del cuerpo roto de verdad, que tenía una placa y que no me podía mover, que tenía parecía Alzheimer, porque cada 24 horas se me reseteaba la cabeza y no había cambiado nada. Solo había cambiado unas conexiones internas que habían dicho, hey, ahora recuerdas esto y antes no recordaba. Y esto me hace una reflexión que no sé si sabéis que voy a preguntar. Tú tienes libro de memoria del alma. Y él está hablando continuamente que le hicieron una regresión a vidas pasadas. Y yo he perdido la memoria y sentido eso en mi propia vida. ¿Cómo es recordar vidas de repente? Eso te cambia la vida actual. A lo que entiendo, porque si a mí me la cambio en vida, en dos meses y medio, me la cambio dos veces. O sea, me voy para el lado espiritual, me voy para el lado monetario, me vuelvo para el lado espiritual. Era algo así como pim, pam, pim, pam, en un periodo muy corto. ¿Cómo pasa vosotros en un momento que haces la respiración? Estás viendo un ser y de repente dices, soy yo. Y ese es, me invento, ese es Buda. Joder, que soy el... ¿Y qué hace eso? ¿Te hace un clic en la cabeza que cuando acaba la sesión eres otra persona o...? Bueno, primero, no sé, Víctor, empiezo yo. Después vos te dejo que expandas un poquito. Ahí lo que me están diciendo de arriba es que no funciona así. Lo que te mostraron a vos son dos túneles de realidad. Un ser humano puede transitar en un túnel de realidad y el otro que está al lado tener otro. La realidad está determinada por los patrones que fueron insertando desde que naciste. En la religión, en la sociedad y en el lugar donde vos estás, vas formando el ego. El ego va creciendo y eso te muestra más allá de la realidad que perciban tus ojos, la realidad que vos creés que dominás. Todo lo contrario. La realidad la van creando tus actos y si tu ego es muy grande vas a una deriva. Entonces, cuando se produce un impacto, un accidente, perdemos el conocimiento porque se desconecta al hemisferio izquierdo que es la parte racional y quedamos funcionando con el derecho que es la parte del niño, la parte del aquí y ahora, la felicidad. No importa si no tengo el dinero soñado pero estoy con una persona querida o estoy respirando. Entonces, desde ese lugar crece la conciencia. Por eso, el guapo, como nos gusta decirle con Víctor, siempre decía sean como niños porque un niño vive en el presente y en el presente el alma crece porque es un alma bondadosa, no es un alma que tiene ego, no entra en ese juego. Entonces, hay que comprender primero que lo que te ocurrió a ti es que se te mostró en vida lo que es la muerte del ego. Entonces, conectaste con el presente y vos, como ser muy inteligente, decidiste estar ahora trabajando para tu propósito álmico y no para acrecentar los bolsillos porque eso es importante. Cuando una persona tiene un propósito muy grande, yo, cuando hablamos la primera vez, te vi y dije que él tiene muchos seres que están esperando para entrar pero su casco está muy duro y golpean y entonces ahora mandaron a un Víctor y un Diego a ver si podemos tallar un poquito ahí para abrir aunque sea una ranurita y ahí donde se abre esa ranurita entra toda la luz porque está dispuesto para tu propósito. Pero bueno, se te mostró y decidiste ahora trabajar para crecer la luz interior más allá de lo que genere porque algunas personas dicen ¿por qué no tengo dinero? porque el dinero es la consecuencia de los actos que vos haces en amor y en conciencia entonces si uno hace en conciencia un acto sea cual sea crea coherencia y la coherencia te hace crecer en luz entonces la consecuencia es la abundancia en todos los aspectos eso es lo que yo percibo que te pasó a vos y lo que nos pasa a Víctor y a mí es que no nos cambia la vida porque hayamos visto vidas pasadas nuestras o de otras personas si es que cada día crecemos un poquito más en conciencia porque al igual que él cuando se me mostró la última planificación prenatal yo dije no quiero perder la conciencia pero va a ser muy duro no perder la conciencia porque te vamos a tener que castigar mucho con muchas situaciones para que te despiertes y no seas pendejo ¿a qué llamas perder conciencia? perder conciencia es cuando uno canaliza puede quedarse en cero escribir o permitir que alguna entidad energética no te posea sino que utilice tu cuerpo como herramienta tomaste la decisión que eso no me pasó se me mostró y él lo comentó que él había pedido lo mismo por eso crecemos en cada canalización porque regalamos herramientas a las personas y es inmediato el cambio cuando un patrón de pensamiento está discordante desde que naciste y te muestran cuál es ese escalón que no estaba bien encastrado y encastró en el lugar justo pareciera que se ve con claridad la escalera y ahí está la voluntad como empezó diciendo Víctor de cada uno de subir la escalera eso es enfocar la conciencia o derivarse ahí te quedás dormido como me pasó a mí entonces la vida me llevó a ver muchas escaleras muchas posibilidades entonces después te ordenan de nuevo te ayudan para que vuelvas a tu camino álmico y ahí puedas subir la escalera a eso venimos a generar luz y a crecer como almas no sé Víctor qué opinás me gusta bueno a mí me gusta todo y me da y me da gusto oír esta o sea lo que lo que lo que quiero comentar es la capacidad del casco periférico de este cabezón te he dicho y porque no se he puesto a prueba que si no te estaba observando y pareciera como que se prenden muchos circuitos a la vez además de que eres un excelente conductor y un anfitrión maravilloso qué bonito este como el cerebro está queriendo ensamblar las distintas fases de la charla para no perder el hilo y es muy interesante ver cómo te comportas bueno cómo se comporta tu tu estructura cabezón cabezón supongo que me llamas cabezón por sobreinteligencia no porque sea demasiado grande la cabeza no no es por el casco grandote eso también tiene sentido que ahora en teoría tú estás recibiendo mensajes ¿no? y tú los tienes a flor de pie me encanta que estés mirando este trozo de este apasionante episodio si es un trozo tienes el episodio entero en nuestro canal si te ha gustado háznoslo saber en un comentario comparte para que lleguemos a muchos más incluso dinos a quién te gustaría que entreviste gracias por estar ahí y bienvenido bienvenida al círculo un comentario un comentario Gracias.